Si te quiero, si te supieras en ti me amarelo Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si te supieras en ti te espero, que yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y me digan que te quiero un solé, porque estoy sola Si te supieras en ti te amo, si te pienso en ti te invito Fija mi escala en ti te quiero, te quiero, te quiero, tu piedras sola Si te aunque me amamente mi hermano, si te vas conmau Si teupire, te quiero, te amo, te amo Que yo te amo, que yo te heap ocho hora, que yo te amo Que yo te quiero, te quiero, te amo Se te quiero, te amo, te quiero, te怖 E me digan que tenga ser tuyo, mi cognito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!